La campaña fue costosa, nos trajeron los banqueros Rotando no con ellos, ¿quiénes son? Así los dueños Todos los medios adictos cumplieron su competido Tomando toda la mierda que generan los partidos Solo faltaba algún punto de la basación normal Que el votar pusiera a punto el mundo círculo electoral ¡Explosión! Tras urbadas especiales nos tuvimos que mezclar Quienes tener desde el Olimpo al arroyo poplar Prometen las mil bondades que sin duda desmerecen O nos dar obreros sucios y a sus hijos deficientes Que la de la mujer suela sean mercados de rabal Que se acercan a nosotros con sudor a la humanidad ¡Pero gracia! Nuestro sacrificio sigue, curramos a destapo Plotando en el parlamento y votando razonados De tormento, de banquete, son comidas de trabajo Si no hay vida privada, como tiene el populacho Hoy es una moción en el pleno del Congreso Contra el rojo terrorista, enemigo del gobierno En burdel de altos, tanto impermundo de las fuerzas Tirando de vis a oro con cargo a los tres muestros ¡Pero gracia!